¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón y en esta oportunidad te quiero compartir todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos meses con el tema de la ONP, la devolución de aportes, el retiro facultativo de hasta una UIT, algún bono que se ha tenido que presentar, se llegó a entregar, se llegó a pagar, algunos han quedado excluidos, más que todo es como un resumen de todo el comportamiento que ha tenido el tema sobre la ONP en estos últimos meses. Lo primero y es que lo que tenemos que acordar lamentablemente no es algo positivo, ya que a lo largo de estos meses se ha estado publicando varios proyectos de ley en favor de los afiliados de la ONP, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque a las finales nunca se debatieron en el Congreso y mucho menos se publicaron en el diario El Peruano, a excepción de dos proyectos de ley, que es el proyecto de ley que entregaba un bono extraordinario de 930 soles a los jubilados y el último que hace algunos días atrás también se publicó en el diario El Peruano, que eran sobre las pensiones proporcionales. Acá podemos ver un pequeño cuadro resumido de todos los proyectos de ley que se han estado dando a lo largo de los últimos meses. Autógrafa de ley se aprobó por insistencia el 2 de diciembre del año 2020. Esta es la autógrafa de la ley 31083. Muy bien, ¿de qué cosa es? Que justamente permitía a los aportantes activos e inactivos recibir una UIT de sus aportes. Y los mayores de 65 años, que ya estaban jubilados, que eran pensionistas, podían también retirar el 100% de sus aportes. Pero lamentablemente esto no se llegó a dar y se declaró inconstitucional por el tribunal. A lo largo también de todo ello se han estado publicando proyectos de ley como el 7080, pensiones porcentuales, el 7223, la libre desafiliación de la ONP a la AFP, sin que pierdas tus aportes. Los proyectos de ley 7359, el régimen especial de devolución, el proyecto de ley 7420, bono dignidad, y el proyecto de ley que es el del bono de reconocimiento que publicó la ex congresista Cecilia García. Yo te voy a dejar acá un enlace del video en donde explico cada uno de estos proyectos de ley paso a paso y en qué consistía. Pero bueno, se han estado publicando proyectos de ley. ¿Qué más? También hemos hecho un video recopilatorio de todos los bonos que se han estado entregando y entre ellos se han pagado, no se han revisado, han quedado excluidos y o hasta el día de hoy están pendientes. Entre ellos está el bono extraordinario de 930 soles, que este bono sí se pagó a los jubilados. El bono patriótico de un proyecto de ley que no se llegó a revisar. El bono por edad avanzada, que justamente sí se llegó a pagar y ascendía al 25% de tu pensión. Y en el canal también tenemos un video de cómo se cobró este bono por edad avanzada. Tenemos el bono de reconocimiento de 2021, que es un proyecto de ley de la ex congresista Cecilia García, que ibas a poder retirar tus aportes hasta un total de 60 mil soles. O en todo caso no lo ibas a perder si te pasabas de la ONP a la FP. El bono universal de 760, que estuvo publicado en el proyecto de ley de la ex ministra de Economía María Antonieta Alba, que también quedó excluido. El bono pesquero, justamente a este pequeño grupo del Sistema Nacional de Pensiones que comprende el bono pesquero. Según la ley 30.003, tampoco iban a recibir un bono, a pesar de que se había comentado el famoso bono de dignidad, que también fue un bono que tuvo mucho avance, pero lamentablemente al momento de declararlo, o mejor dicho, de firmar la autógrafa de ley en la Comisión del Presupuesto, lo excluyeron. Solamente estuvo incluido en el autógrafa de la declaración de la Comisión de Economía y en la Comisión de Defensa del Consumidor, más no en la del presupuesto. Y lamentablemente ellos lo sacaron y justamente se aprobó lo que ya sabemos actualmente como la ley de las pensiones proporcionales. Las pensiones proporcionales, algunos congresistas indicaban de que no se iba a aprobar si se mantenía el famoso bono de dignidad de 1860 soles. Así que ya es algo que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Y por último, el bono bicentenario de 1820 soles, que hasta el día de hoy lamentablemente sigue pendiente y ya algunas personas piensan que no se va a dar. Si no se llegó a dar el bono de dignidad, mucho menos piensan que se daría el bono bicentenario, añadiendo más fuerza ya que el presidente Pedro Castillo hasta el momento no ha hecho nada para este sector de personas que aportan mensualmente de su sueldo al Sistema Nacional de Pensiones un 13%. O también aquellas personas que ya son exaportantes o los que han perdido sus aportes por pasarse de la ONP a la AFP. También a lo largo de los meses se ha estado dando marchas de los colectivos. Acá podemos ver una pequeña imagen de la marcha que se realizó al frente del Tribunal Constitucional para exigir los derechos que los afiliados merecen. También como podemos ver acá, y es lo último que se ha tomado en cuenta, o la última noticia sobre el tema de la ONP, es que los colectivos quieren declarar como necesidad e interés nacional el aumento de pensiones de la ONP. Aportantes del Sistema Nacional de Pensiones envían memorial a la presidenta del Congreso para que prioricen una reforma y la asignación suba igual al sueldo mínimo. Sí, ya que esta es una de las medidas que los colectivos de la ONP están solicitando al presidente Pedro Castillo, que se suba la pensión mínima de 500 soles a 930 soles. ¿Ok? Espero que te haya servido esta pequeña información sobre el tema de la ONP. Al menos te pueda refrescar algo de cómo se ha estado dando desde los inicios hasta el día de hoy sobre este tema de la devolución, del exigir de los bonos, o de una devolución de alguna UIT. ¿De acuerdo? Pero de igual manera, cualquier otra nueva información te la estaré compartiendo por el canal. Ahora sí, yo me despido. Espero que te haya servido esta información y nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.